La ya mítica escena de Mariela del Barrio con Itatí Cantoral, en su papel de Soraya Montenegro, gritando maldita lisiada. Fue recreada esta mañana en el programa Hoy. Itatí acudió como invitada al programa de Televisa y durante su visita, los conductores del programa imitaron la famosa escena, que se hizo viral gracias a las redes sociales. Mauricio Mancera, Maca Carriedo y Paul Stanley participaron en un sketch. La sorpresa vino cuando Juliana Peniche, la lisiada original, entró al set reclamando su lugar dentro de la parodia. Poco después apareció Itatí, quien no pudo aguantar la risa y después de saludar a Juliana le quitó la peluca. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Poco después, ademas. ¡No!